Hola, miren que viene entrando ahí, ahora que trae el Miguel, una refri, una refri, así pesa, que tal, cansado, vamos a dar un poquito fresco ahí, bien rico para el calor, ya vamos a ganar, un par de empujos ya, un empujoncito y listo, espérame tío, espérame, ya casi, vamos Miguelito, ay mira el último, el último, el último, el último, el último, hasta adentro, di una vez, cabalito, cabalito, se vino la refri, y, del frío al calor, ahora que tiene que empujadita para acá, yo veo, esa no se tiene que conectar al instante, hasta mañana, hasta mañana, porque la verdad es que se mueve mucho, se está arruinando, cierra, ¿todo una buena limpiadita si quiere? ah, si, eso me voy a quebrar yo, mientras se conecta, se le limpia, bien, va, a ver, tío, tengo, no, aquí frías, hay frías ya, hay frías, pues, ah, esa es la camarita que tiene, gasta, pero gasta mucho, esta si gasta, son direct, y es que yo la desconecto, aquí la amarraron, mira, para que no le, ah, esas chiquitas, se le cayeron sus cositas aquí, mira, si, era SBC, si, no recuerdo de Miguel, es que mire, el, el chiste de esto era que, aquí había un poco de stickers, y, y yo le escribí aquí antes a Miguel, decía, mi amor, te dejo aquí, tu, tu comida en la refri, y te amo, le decían a su, entonces, él cuando se levantaban las mañanas, eh, lo que hiciera, abría ahí, y si no había nada escrito, porque tampoco no le mandaba comida, imagínese, ahí le dejaban mensaje, ahí le dejaban mensaje, no, me agarré, tío, ¿cómo? está bonita, me gusta, a mí me gusta esas refri, porque son bien económicas, no, 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 y lo que pasa, que como la tenía, no, como dice, como es de que si uno no la, no la utiliza, no, ah, se arruina, se arruina, mire, si ahí está muy bien limpia, si yo me encargaba de mantener esto, ajá, como, cuatro meses la usé nada más, desde que me la compró él, sí, hombre, más, tiene, tiene buen espacio, si, y puede ser hielo, como él ya quiere vender gelatina, y helado, tal vez ya fue la madera de la venta de helado, porque como era mucho, gasta, es así, no, ya no se apoya, porque no tiene para congelar, no, no, mira, Miguel me compró un helado, y ya se derritió ahí, ¿se derritió? sí, porque no congela, o sea, que ella puede ponerlo, comprar unos pollo, y todo tenerlo ahí, a sólo lo saca, sí, ponerle que helados, o sea, cuando venden, fruta picada, y uno lo mantiene ahí, así para fresco, todo lo que son embutidos, pescado, si, ahorita porque me apoyó el tío, ahí vamos a ir a almorzar, ahorita porque hay hambre, ya hay hambre, si, ahí tengo la olla, caldo de pescado, caldo de pescado, miren la cara de Miguel, guácala, guácala, ahí la tengo, todavía aquí la pesca, no, un zucaldito le voy a decir, porque ella se quedó con aguacate, está lequeando, mira, si me lo como así crudo, el quiesco, me lo como crudo, no, yo lo muerdo, no había pechuga, otra cosa, Miguel no come, como le gustan las pechugas, él come, pero le gusta más, lo que es pechuga, y yo no, yo solo pierdo, porque te la muerda con los otros tíos, si, ya va a estar, si, eso rapidito, rapidito, si, está bueno, entonces, no, porque, él me hizo la campaña de, he visto la campaña de, la historia está así, cuando se dieron más que inmóvil, más que inmóvil, espérame, espérame, dame la camisa, cuando se dieron más que inmóvil, yo no me voy a, se cae el sudor, cuando se dieron más que inmóvil, le vino la refri, pero como nosotros nos quedamos allá, celebrando lo que fue el día de la madre, todo eso, entonces, ya tenía unos dos días ahí, con Roma, entonces, ahorita que salimos, tío, una vez me la traje, y aprovechando el viaje, y ahorita, pues ya que, el tío, le hizo a favor de, de, de ayudarnos, entonces, tiene una vera también, pero pesa baja, pesa un poco, yo recuerdo el día, cuando Miguel, me la compró, fue para un bono, 14, y fíjate que no la dieron, porque fue para un bazar de la empresa, porque cuando salió, estaban en, 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 en 3 mil y algo, y nos la dieron, en 2 mil, todavía 2 mil 890, porque me dijo, mira, ahorita vale 3 mil 6, como esas, cuando van saliendo, son calas, ya cuando pasa el tiempo, salen otras más modernas, otras más modernas, pero, ahorita que, cuando salió, esas varían 3 mil 6, algo así, le bajaron, por ser, el bazar. ¿Y ahí en la empresa, trabajaba, había cooperativa o no? Sí. Sí. Ellos llevaban la, hacían bazar, y ya lo pasé, allá abajo. Yo de, trabajé antes igual, este, como se llaman, ahí tenía, la empresa tenía, su cooperativa, y ahí tenía, de todas clases, y, como se llaman, aparato así, electrónico. y si uno quería, solo iba uno a pedir, una sufre, una tele, lo que sea, ¿no? Una orden. No se les contaba, uno al saldo, una quince, y así no se siente. No se siente. Así se mis cositas, y si no es así, nunca se hace nada. Sí. No se siente nada, porque uno a veces puede juntar dinero, para comprar, mentira, cuesta. Cuesta, cuesta comprar, por cada uno. Si le presenta una, una necesidad de uno, ahí se va el dinero, ya nunca guarda, nada más. Sí. Cierto. vamos a dejar, vamos a, para ver, después vamos a estar ahí comiendo, porque creo que ustedes ya tienen hambre. Sí, ya tienen hambre, también. Vamos a ir a hacer otras cosas ahí, cuando venimos ya va a estar listo. Ah, muy bien. Aquí yo me voy a encargarte, de darles un almuerzo ahí, rico y sabroso. Ahí está. Estamos aquí ya, eh, ya está el almuerzo, eh. Ay, qué calor, vamos. Qué calor. Tío, ahí está el tío, disfrutando de la vaca, porque es cansado, ahí está su cojo. Ya está listo. Le hice calito, porque es un zanático. Ah, a mí me gusta el caldito de res. Miren, cómo anda. No crean que acaba de levantarme, no hombre, lo que pasa es que, hoy venimos, perdón, hoy venimos de la casa. Y yo lo que hice, me vine a cambiar, fue lo primero que encontré, y me lo puse, mandar fres. Los banquitos, para que se sientan, ahí están abajo. Tío, venga a comer. ¿Sacan el fres? ¿Cómo? Bye. Tío, ahí está su comida. Primera vez que sale del canal, de Soy Miguel, ¿verdad? Ah, sí, primera vez. Pero mira, ahí está, le trajo cuenta que me ayudó, vea, ahí está su almuerzo. Sí, gracias. Agarre su banquita, ahí viene tío, ahorita le vamos a... Ah, la samba es rico, está bien. Ah, ya nada más, que ahorita vamos a echarme. Ajá. Calor, va. Sí, calor. La capital está fresco, ahorita. Ah, ahorita está bien, caloso. A ver, lo que tiene que en la samba, le siente bien caloso. Mire cómo quedó pintado aquí. A ver, no estaba así, no, aquí no está. Le echamos una manita de gato ahí. Qué bonito, vamos a ver. Qué bonito. La pintura, ve cómo que levanta más la... Así. Hola, decí. Me pone, nos pone más... Hola, decí. Sí, caballi. Sí, caballi. Qué bobo. Estás aburrida. Sí. ¿Por qué estás aburrida? No, porque... caballi. Está aburrida. La Adriana, ¿qué le hiciste? La bañé. Eso fue lo que le hice a bañar. Está aburrida. Está aburrida. Ahí está. El fresquito. Bueno, vamos a disfrutar un delicioso almuerzo aquí con el tío también, porque... Sí, muchas gracias. Quiero que le guste, don. ¿Cómo se llama? Eh... Don Covell. Don Covell. Limones no hay todavía. ¿Es limonada? No, pero para echarle al caldo. No, mi amor, no tengo limón. A mí me hubieran guardado mi limón para mi caldo. Lo siento, pero... no puedo. Pues, espero que les guste ahí, pues, yo estoy contenta, porque es mi refri, y no es nada como tener nuestras mismas cosas. Siempre lo he dicho, estoy muy contenta. Sí, sí. La refri, es de mucho. ¿Ah? ¿Qué es eso? No sé yo, es tuyo. Mira, mira cómo se lo pone. Sus trencitas que le dan. Aquí le he dado trencitas. Y, como les decía ahí, va a haber hielo, la nena quiere un soldadito. Mira, está mostrando todos sus juguetes. ¿Quieres ver, Adriana? Sus ponis. Sus ponis. Ajá. Ah, bueno. Hoy es colección de juguetes de Adriana. ¿Cómo me miro? Con calor. Soy con calor. Soy con el aire. Soy con frío. Mira, mira todo. Ajá, no, no. te está emocionada. Con la caja, le gustó. Muchas gracias a doña Carolina, no, no sabíamos cómo la decirle. Primero, adiós a doña Carolina, porque tuvo muy bonita esa caja. La verdad es que... el primero adiós dice. De ahí a las personas de buen corazón. Y yo siempre digo, ¿verdad, Romario? También al final de este día, muchas gracias, Romario, por esta oportunidad, porque es de mucha bendición, tanto como a esta familia, a muchas familias, a la familia de él, y aparte del trabajo, pues nos dan un plato de comida. Es una bendición tenerlo aquí en la mesa, ¿verdad, Roberto? Un plato de comida es una bendición, de lo alto, y a ellos va con su persona. Y pues... Muy agradecidos ahí, muy contentos, muy felices. Bueno, y aquí está la refri, ya gracias a Dios está... Ya la voy a limpiar. Vino, vino, vino del Mascuimóvil. O sea que... O sea que está la Mascuirefri. A mí me dio tristeza cuando vi cuando la sacaron, yo con la pena, que no se vaya a mojar, que no se vaya a pachar. Iba ahí pensando, era mi refri, y pero ya, ahora que la tengo aquí, ay, aquí está mi bebé. Ya fue muy, como algo que a uno le cuesta, ¿verdad? Bueno, voy a comer yo, y buen provecho, tío. Ojalá que disfrute su caldito. Sí, muchas gracias por este amor, que está bien delicioso. A la bien. Bueno. Sí, muchas gracias. Bueno, nos vamos a despedir este video. Adiós. Adiós, mi amor. Adiós.